Nuestra fuerza pública se comprometió a desbloquear al país y le estamos cumpliendo a Colombia. Aquí no hay lugar para más vandalismo, ni tampoco para bloqueos ni intereses oscuros. Desde que se comenzaron las labores de desbloqueo en el país, la policía, en coordinación con todas las fuerzas militares, con ejército, fuerza aérea y armada, ha realizado 1.003 desbloqueos en vías del territorio nacional. Entre los desbloqueos más importantes figuran la glorieta de Versalles, en Quindío, que le dio apertura a la línea. La glorieta del Salado, en Ibagué, la glorieta de la Romelia, en Pereira, para dar conexión con Manizales y además las rutas de Mediacanova-Buenaventura y de Mediacanova-Cali, que permitieron articular los esfuerzos para que la alimentación, la carga, el oxígeno, se movieran en el Valle del Cauca y hacia el centro del país. Se despejaron cuatro puntos claves en el puente Simón Bolívar, en Cartago, y otros sitios a lo largo de la vía panamericana. En el Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados, en las últimas foras fue desbloqueada la vía que conduce de Tuluá a Buga. Hoy seguimos trabajando en el desbloqueo de Buga para garantizar toda la vía panamericana. En Cundinamarca se logró el desbloqueo de dos puntos claves, Gachanzipá y la vía que comunica Facatativá recientemente, que quisieron imponer bloqueos que gracias al trabajo de la Fuerza Pública, hoy le da viabilidad a toda esa zona que necesita mover su carga, sus productos o alimentación. Adicionalmente, la Policía Nacional, en conjunto con el Ejército, con la Armada, han garantizado la seguridad para cuatro caravanas en Cali, Media Canoa, La Tebaide, en El Quindío y Buenaventura. En el Valle del Cauca, se lograron movilizar más de mil vehículos al interior del puerto de Buenaventura, que comienza a normalizar su operación con los puertos allí ubicados. En las últimas semanas, la Fuerza Pública ha concretado el desbloqueo de más de 560 vías en todo el país. Más de 15 mil vehículos utilizaron el apoyo del puesto de mando unificado de abastecimiento para transitar por el país. Inicialmente, también, gracias al trabajo de la Fiscalía, 18 vehículos que fueron utilizados para hacer bloqueos han sido utilizados con medidas cautelares por ese delito de bloquear. En la primera semana tuvimos 800 bloqueos, hoy quedan 36 y seguiremos trabajando para desarticular esos bloqueos. Seguiremos desbloqueando a Colombia hasta que se restablezca el derecho a la libre movilidad, a la salud, a la vida y al trabajo que merecen todos los colombianos. El general Navarro les mencionará, como comandante general de las Fuerzas Militares, las acciones que ha desarrollado Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de desbloqueo y de apoyo en temas de asistencia militar. Gracias, señor ministro. Las Fuerzas Militares, en una estrecha coordinación con nuestra Policía Nacional y acompañados también por la Fiscalía General de la Nación, hemos desarrollado una excelente labor en el último mes. En el último mes, en el marco de órdenes legítimas emitidas por el señor presidente de la República, el señor ministro de la Defensa Nacional y en el concepto de asistencia militar, hemos desarrollado tareas tan importantes como protección de la población civil, protección del bien público, protección del bien privado. Y en ese concepto hemos estado trabajando garantizando la movilidad por los corredores viales del país, principalmente en el suroccidente. Hemos asistido de manera permanente el trabajo de seguridad en el puerto de Buenaventura. Hemos estado en las principales ciudades capitales, en municipios y hemos trabajado de manera clara para garantizar la seguridad. Estas fuerzas militares han trabajado de manera permanente en pro de la seguridad de los colombianos. Hemos desplegado todas nuestras capacidades. Hemos desplegado capacidades logísticas. Estas fuerzas que están desplegadas de manera permanente facilitan el apoyo a toda la población civil. Movimientos de tropas de manera permanente. La Fuerza Aérea trabajando las 24 horas, moviendo tropas, moviendo policía, moviendo logística, moviendo inclusive vehículos tácticos para facilitar la seguridad de los corredores viales. La Armada Nacional, muy firme en el control de los ríos, muy firme en el control de los puertos. Y el Ejército Nacional, cubriendo puntos críticos, acompañando la seguridad en las ciudades y acompañando las caravanas, que ha sido un ejemplo y un modelo de cómo se mantiene el flujo de bienes y servicios en una nación. La Policía Nacional ha cumplido un papel vital en los desbloqueos, en las caravanas, en el apoyo a todo el proceso de movilización de la carga y de acompañamiento a la labor de la Fuerza Pública en el desarrollo de esta actividad que garantice la libre movilidad en Colombia. General Vargas, un informe al país, por favor, del trabajo que hizo y que viene haciendo la Policía Nacional. En esta operación totalmente articulada con nuestras fuerzas militares, señor Ministro, por instrucciones directas del señor presidente, las capacidades de la policía han estado específicamente en los desbloqueos a partir de los escuadrones móviles antidisturbios, con la dirección de tránsito y transportes en el acompañamiento y guía de todos los camiones y de la carga en Colombia. Pero de igual manera, y muy importante resaltar, con la Fiscalía General de la Nación se ha establecido un programa metodológico en todo el país, con la priorización de procesos judiciales para determinar los cabecillas delincuenciales que han causado los delitos en unos puntos de Colombia, generando violencia, daño en bien ajeno, daño en bien público, lesiones personales, tentativas de homicidio y en algunos casos terrorismo. Se han capturado más de 100 personas en estos desbloqueos en varios lugares del país. De igual manera, se está afectando el derecho a la propiedad y al dominio sobre vehículos de carga que fueron utilizados, ilegalmente y criminalmente, para generar estos bloqueos. En los lugares en donde han ocurrido muertes de personas, especialmente de bebés, están priorizadas las investigaciones con el Cuerpo Técnico de Investigación y la DEGIN para determinar los responsables de esos delitos y llevarlos a la justicia de manera prioritaria. Son más de 10 procesos judiciales que la Dirección de Investigación Criminal tiene a lo largo y ancho del territorio nacional para determinar los cabecillas delincuenciales que de organizaciones criminales han generado la violencia en esos puntos. Continuamos con todas las capacidades institucionales en el ánimo de generar los desbloqueos, en una perfecta coordinación con las fuerzas militares y de la mano con los programas metodológicos de la Fiscalía. No vamos a parar en la judicialización para llevar esos criminales que han generado los delitos, reitero, los delitos ante la justicia. Nuestra fuerza pública en este periodo de tiempo protege los derechos de todos aquellos colombianos que no han marchado y que quieren garantía de movilidad. Acompaña las marchas pacíficas, como se ha visto en este periodo de tiempo, pero será implacable con todos aquellos que generan vandalismo, violencia y bloqueos que afectan al resto de los colombianos.